Hola amigos, soy Agustín Casalta, maestro y cofundador del proyecto Conecta con tu hijo. ¿Te gustan las matemáticas? ¿Quieres convertirte en ese maestro o en esa maestra que todos los alumnos quieren tener? No busques más, acabas de encontrar el curso que va a cambiar la forma de dar las matemáticas. Te ofrecemos la oportunidad única de aprender matemáticas de una forma sencilla, con una visión basada en la numeración y en el cálculo mental, donde los alumnos no sólo van a aprender matemáticas, sino que las van a manipular con materiales motivadores y las van a aplicar en su día a día. No te quedes atrás, innova y aprovecha esta ocasión para dar ese salto de calidad en tu profesión. Yo ya me he replanteado las matemáticas y la verdad es que no concibo enseñarlas de otra manera. ¿Y tú? ¿A qué esperas para conectarte con las matemáticas y apuntarte a este curso?